¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Les es un placer un nuevo encuentro en Telesol. En el programa de hoy recorremos el ambiente de los deportes electrónicos o eSports. Se presenta en Almateur, Luis Castro. Hola, me llamo Luis Castro. Tengo 17 años de edad. Juego Free Fire en mi celular. Empecé a jugarlo ya hace 3 años. Empecé por un grupo de amigos. Nos instalamos y empezamos a jugar por diversión. Y lo más lindo que tiene es que puedes jugar con tus amigos y hablar a la vez del niño. Aunque el tema seguirá generando discusiones, cada vez son más quienes consideran a los torneos de videojuegos como auténticas competencias deportivas. Luis comenta en qué juego se especializa y un logro reciente. Free Fire se trata de caer desde un avión a una isla en donde son 48 los jugadores que caen. En el suelo o en las casas hay armas. Y el juego se trata básicamente de ser el último superviviente. El último vivo. También se puede jugar de equipos, de equipos hasta 4 o 2 personas. Mi última actuación fue ya hace una semana. Un torneo realizado por la Municipalidad de Capital de San Juan. Por suerte me pude llevar el primer puesto. Sorprendido por el gran nivel de los jugadores que hay de acá de San Juan. Y muy asustado, nervioso sobre todo en las finales. El crecimiento de los deportes electrónicos es tal que la final de una liga de leyendas puede tener tantos espectadores conectados como un Super Bowl de fútbol americano. El San Juanino comparte cuál es su objetivo personal como jugador. Mi entrenamiento se basa en jugar. Juego casi todos los días. Ya sea con mi equipo o en solo. Y un gran objetivo que me gustaría cumplir es ser un jugador profesional de Free Fire. Finalmente, hasta el Comité Olímpico Internacional comenzó a considerar la posibilidad, en un futuro, de incorporar al deporte electrónico. Luis resume lo que influye este videojuego en su vida. Una situación graciosa que me acuerde son todos los momentos que me puse nervioso o me enojé por el juego. Ya sea por perder o por alguna otra cosa. Y Free Fire para mí es algo muy importante ya que es mi entretenimiento en todos los ratos libres que tengo después de la escuela. Muchísimas gracias Luis Castro por compartir tu historia en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan aquí en Almateu.